La bancada parlamentaria de la Alianza Creemos repudiamos enérgicamente las últimas declaraciones del general Juan José Zúñiga. Sus declaraciones son con toda seguridad la vergüenza del resto de las fuerzas armadas, al ser él justamente la cabeza del ejército. De esta forma, diputados de la bancada de Creemos rechazan el discurso del comandante del ejército general Juan José Zúñiga por haber, según ellos, desobedecido la constitución política del estado y la ley especial de las fuerzas armadas al deliberar manifiestamente en asuntos políticos partidarios. El asambleísta Ervin Bazán afirmó que el discurso pronunciado por Zúñiga responde al pago de facturas políticas con el actual gobierno, además de poner al descubierto su militancia partidaria con el movimiento al socialismo de la facción que responde al ala de Luis Arce. Sus declaraciones han puesto en evidencia su militancia política, una militancia política de la que seguro está pagando facturas. Informes del año 2013 lo vinculan a un defalco de 2.7 millones de bolivianos. Con irregularidades de este tamaño, el general Juan José Zúñiga nunca debió ser ascendido a jefe de las fuerzas del ejército. Sin embargo, es evidente que ha sido sobreseído debido a favores políticos, favores políticos que hoy con toda seguridad está pagando al haber hecho un discurso nada cerca de la doctrina castrense, sino más bien un discurso político con toda seguridad bajo el mandato del poder ejecutivo de nuestro país. Y en ese sentido es que estamos enviando una nota, parlamentarios, diputados y senadores que creemos, una nota al presidente de los bolivianos en su calidad de capitán general de las fuerzas armadas para que destituya inmediatamente al general Juan José Zúñiga. Porque el general Juan José Zúñiga no solo que violó flagrantemente la ley orgánica de las fuerzas armadas, sino que además ha violado también de forma flagrante la constitución política del estado. En sus artículos 244 y 245 que clara y tácticamente expresan sin ambigüedades que las fuerzas armadas descansan en su jerarquía y en su disciplina y que son esencialmente obedientes, que no deliberan y están sujetas a las leyes y a las normas de nuestro estado. Pero que además las fuerzas armadas tienen por misión fundamental el defender y conservar la independencia, la seguridad, la estabilidad y el honor de nuestro país. En ningún momento hablan de una sumisión evidente de las fuerzas armadas al poder político de turno. Sin embargo lo que observamos aquí es que evidentemente estas declaraciones son el resultado de muchos años en los que el movimiento socialismo ha venido socavando las bases institucionales de todas las fuerzas armadas y por eso que hoy vemos dificilísimo que asciendan militares de honor si no son militares lamegotas que se ponen al servicio del poder político del movimiento al socialismo. Es preciso indicar que el rechazo de los parlamentarios de Creemos surge luego de que el jefe del ejército señalara al liderazgo político y cívico de Santa Cruz como promotor del separatismo por plantear el federalismo como un modelo de administración del estado alterno al actual centralismo, por lo que ahora plantean que se investigue y se destituya al comandante además por los hechos de corrupción que cometió en el pasado. Tres cosas tienen que suceder. Primero, se tiene que investigar con carácter de urgencia todos los hechos irregulares pasados, presentes y presentes de este general. No podemos pasar por alto los antecedentes de un hombre que hoy no sólo mella la dignidad de las fuerzas armadas sino que además ha llegado seguramente con favores políticos. Segundo, el capitán general de las fuerzas armadas, es decir, el presidente del estado, tiene que destituir a el general Juan José Zúñiga. Y tercero, queremos instar a los militares de honor a que inicien un proceso interno a este señor para que sea ya no sólo destituido por el capitán general de las fuerzas armadas sino además dado de baja de las fuerzas armadas. Y para esto reiteramos este pedido a los militares de honor para que puedan iniciar un proceso interno al general Juan José Zúñiga. A esta demanda se suma la del senador Henry Montero, que ante las que considera amenazas del comandante del ejército, Juan José Zúñiga, pide su destitución y rinda cuentas también por una denuncia de desfalco al bono Juancito Pinto. En primer lugar, manifestar que el jefe de las fuerzas armadas ha manifestado y ha elaborado un discurso político. Un discurso político que hace que vulnere o viole la constitución política del estado en su artículo 246, porque no debe deliberar. Viola también la ley orgánica de las fuerzas armadas en su artículo 4 y 18 y esto establece que ha tomado una acción política de servilismo político y de un sometimiento a un partido de gobierno y al presidente del estado plurinacional. En este sentido, sale del contexto del poder o de lo que tienen que realizar las tareas las fuerzas armadas. Decirle a este señor general que el poder radica y cae sobre el soberano, que es el del pueblo y no sobre una persona o las fuerzas armadas que tienen la incapacidad de poder precautelar lo que es la soberanía de nuestras fronteras. Porque el contrabando se pasea, el narcotráfico se pasea a vista y paciencia de los militares que hoy está a la cabeza de este señor. En este sentido, exigimos al presidente constitucional del estado plurinacional que inmediatamente destituya al señor Zúñiga por haber incurrido y violado la constitución política del estado. Y vamos a hacer una petición de informe en que ha quedado el tema del fondo Juancito Pinto, donde un oficial de menor grado, de menor rango, lo denunció de que le dio el dinero de lo que correspondía al Juancito Pinto. Esto ha quedado en nada. Aparentemente vamos a hacer el seguimiento de una petición de informe escrito en relación a este tema que lo involucra. Y seguramente muchos de sus camaradas también ya se han manifestado en el accionar y sobre todo la idoneidad que debe tener un jefe de estado en caso de las fuerzas armadas y que hoy vemos que ha tomado una posición política partidaria olvidándose de su rol constitucional como militar. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!